Noche Y se anda que un maricón ya se le colora Agarrenlo de las manos Sí Coñal de la ciudad de Dorado Mira, esta jornada Ha sido denominada Caballo de Troya Bueno, esta denominada Caballo de Troya Como es la revisión del estimado de Compañero, amigo Maestro Compañero, amigo Caballo de Troya Ahí tenemos En el video de la fuerza de la mañana ¡Cuidado! Ahí salen los sultapones ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ahí podemos observar muy buenos amigos Desde el penalizo ¡La jerarquía! ¡Que tiene ese penalizo! ¡Otra vez! Bueno, muy bien, muy bien ¿Se mantienen ahí? ¡Amarco presentó! Ahora sí ¡Amarco cociendo su copote de rega! ¡Pero no hace mal! ¡Pero no hace mal! ¡Pero no le fuertesimo! ¡Pero no se vio! ¡Soy mi pucá! ¡Ahí tenemos a Chesina! En una punta charriada O Ejemplar De salida temperamental Cueciendo Con un impresionante chico tío Vamos a ver En el momento preciso La Chesina le le puede dar A Cicirito Para que el Ejemplar Deje de disparar Y se dedique A mi cara del vestido ¡Adelante coche! Bueno ¡Ahí tenemos! Como tuviera presión En el Ejemplar Una monta Estilo charriado ¡Ahí hace efectivo! Lo que es Haber soltado En el muerto conocido Como Chichirica Ese lazo que sirve Para que mandas en el Ejemplar En el Ejemplar Y en el Ejemplar En el Ejemplar En el Ejemplar En el Ejemplar Habiendo realizado Su contraste En el Ejemplar En el Ejemplar Cuando pasa En el Ejemplar En el Ejemplar En el Ejemplar La oportunidad En el Ejemplar En el Ejemplar Para que el Ejemplar En el Ejemplar En el Ejemplar En el Ejemplar El Ejemplar El Ejemplar Lo desplaza ¡Venga! Este es el Ejemplar ¡Venga! Este es el Ejemplar Que está estudiando El Ejemplar Por abrirle Por los canchas Pero plomba Ahí tenemos Señoras y señores ¿Queréis que tú ahí? En esta oportunidad Se les da a un Ejemplar Con el Ejemplar Ya los comentarios salen a reducir En las diferentes medios sociales Muchas gracias a los anteriores principales Como El organizador Como Campista Listo Servindo Balcón Aquí tenemos Solamente Pablo Cervantes Vestimenta Vitorero Código Y no vaya a llegar Inventando usted La noche señora Queriendo le amarrar Chichirica a su marido Para que reparezca Para que reparezca como el toro viejo Ahí se prepare El abaricón Les presta ¡Venga un aplauso! Me voy a poner La chichirica Para que reparece No Ya no Ya no Ya no Ya prevece La chichirica Comprele cerveza extra Cerveza cola extra Ahí tenemos Señoras y señores Prender este movimiento de la noche Prender este movimiento de la noche Ahí tenemos de otra manera de asistir ahí están los gente se lo abrigieron de frente lo tiempo, lo siento se le denle a este fuerte aplauso excelente manera de lidiar excelente manera de salir ya su desesperamento bajó pero siempre se me tiene la expectativa de movimiento que ya se lo viento crecimientos especiales de los psicologeros a ver si se me ha gustado de la banda ahí tenemos el reto de la silla el acercamiento respetivo ahí está todo desde el quinta cambiándolo, analizándolo ahí se enfoca el puertito ¡Viva la gente fuerte al cuerpo! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!